El día de hoy tengo el gusto de recibir a Andrés Friedman, el SEO y co-founder de Solfium. Andrés, bienvenido. Encantado de estar aquí, muchas gracias. A ver Andrés, platícanos qué es Solfium, qué hacen en el estado de Querétaro. Mira, Solfium viene de sol y de fium, la onomatopeya de velocidad. Nuestra razón de ser es acelerar la adopción de energía solar. Creemos que el futuro de México y del mundo pasa por tener energía limpia y sustentable y la energía solar es la fuente más sustentable de energía. Y todo el modelo de Solfium, la tecnología, la plataforma está enfocado en eso, en facilitar y ayudar al cliente final a adoptar y gestionar su sistema solar. De esta nueva alianza que hicieron con Google, ¿cómo lo trabajan? ¿Cómo has gestionado con tus colaboradores toda esta cultura del cuidado del medio ambiente? Perfecto. Pues nosotros participamos en un programa de Google. Fuimos una de las 11 empresas, una de 11 empresas en Latinoamérica elegidos para Google porque vieron el potencial de nuestra tecnología, de nuestra plataforma, para contribuir a esa misión que hablábamos recientemente de acelerar la adopción de energía solar y mitigar el cambio climático como una de las grandes ventajas que provee esta tecnología. Entonces participamos en el programa de ellos, fue súper interesante, aprendimos muchísimo. Todo el equipo participó de alguna forma u otra, nos dieron mentorías, tuvimos la oportunidad de asistir a las oficinas de Google en Ciudad de México, estuvimos conectados con expertos en cambio climático, en tecnología de Google a nivel mundial, participamos con diferentes programas de ellos, con expertos de todas partes del mundo, entonces fue extremadamente enriquecedor. ¿Cómo has logrado tú en Solfium, Andrés, permear esa cultura del cuidado del medio ambiente con tus colaboradores? Como mencionas, el tema de la reputación empresarial toma muchas dimensiones, específicamente en temas de sustentabilidad y medio ambiente, creo que lo que nos ayuda es que el posicionamiento de Solfium, el modelo de Solfium está pensado en ayudar a casas, a comercios y a grandes empresas a ser más sustentable y ahorrar con energía solar. Nuestra tarea es cómo aterrizar eso en el día a día, en acciones que tomamos cotidianamente para que ese valor sea tangible y se aterrice, pasarlo de lo intangible a lo tangible. Trabajamos internamente, cómo gestionamos nuestros residuos, cómo pensamos en el transporte de productos y la instalación de los sistemas solares, todo lo pensamos y siempre le buscamos ese ángulo de cómo ser más sustentable. Este tema está súper interesante, va a haber una segunda parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado a Mejores Prácticas Empresariales.